El cambio de paradigma en el impenetrable chaqueño, más allá de lo que se dice, que no hay agua, que se muere de ser la gente, es un cambio de paradigma que hoy ya se lo puede palpar. Jóvenes que quieren carreras terciarias técnicas, nosotros los apoyamos con SAMEP, la instalación de un instituto terciario técnico en Misión Nueva Pompeya y en el Sausalito, para que los jóvenes que terminaron su quinto año puedan hacer la tecnicatura superior mecánica o hidráulica, o de horas civiles, o electromecánica, porque ellos ven que hay posibilidades de desarrollar infraestructura, de desarrollar industria impenetrable a partir del agua potable y la energía eléctrica. Que los chicos terminen quinto año y que se quieran quedar ahí en su pueblo porque llegó el agua o porque está SAMEP ahora, es algo que no tiene paga por toda la vida. Gustavo. Construye futuro.